Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy voy a mostraros un método de afiliados. Esto no es CPA, es para marketing de afiliados. Y es un método muy simple que nos puede pagar hasta $75 dólares por hora solo usando PayPal y Gmail. Es tan sencillo que veréis ahora mismo vosotros cómo podéis sacarle provecho de una manera realmente fácil. Es mundial, nos va a servir para todo el mundo. Así que podéis hacerlo tanto en inglés como en español. Os voy a mostrar yo las dos opciones y ya vosotros sabéis si lo queréis aplicar en español o en inglés. Evidentemente yo me voy más al mundo anglo porque hay más opciones. Pero esto no significa que no se pueda hacer en el mundo hispano. Vamos a verlo paso a paso. Este video va a ser muy muy cortito. Así que pon atención y no te pierdas nada porque de lo contrario vas a perder algún paso y no vas a poder aplicarlo. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito. Que me metas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like y sobre todo a que lo pongas en práctica. Este tipo de estrategias y de métodos no están disponibles todo el tiempo. Ahora mismo es el momento de hacerlo, de aplicarlo y de ganar el dinero. En, yo qué sé, seis meses esto ya no va a estar disponible porque las webs evolucionan. Y estas ofertas que tienen ahora mismo no van a estar disponibles dentro de unos meses. Pues vamos a ver cuál es este simple método que nos puede pagar hasta $75 dólares por hora solamente usando PayPal y Gmail. Evidentemente lo primero que tienes que hacer es tener un correo de Gmail. Pero por favor no tengas un correo que diga osita rosa 37 gmail.com o yo soy el amo del universo arroba gmail.com. No, ponte un Gmail que sea normal. Puede ser tu nombre, tu nombre y tu apellido, el nombre de tu negocio, lo que sea. Pero que no sea ese tipo de Gmail que parecen de niño pequeño. Hacértelo es súper fácil. Tú simplemente te vas a Gmail. Vamos a hacerlo en directo. Te vas a buscar Gmail, gmail.com. Y ahí ya te haces tu correo. ¿Ves? Aquí te dice iniciar sesión o bien crear una cuenta. Le das crear cuenta para mí, para mi hijo, para gestionar mi empresa. Tú le dices para mí. Vamos a ponerle ads coupons para que sea genérico y te sirva para todo el mundo y para todo. ¿Ves? Y aquí me pone que ads coupons no existe pero está coupons ads y nos pone un 6 porque ya no hay. ¿Ves? Ads coupons. Vamos a poner este ads coupons. Este ya lo tenemos ahí, súper bien. Vamos a poner una contraseña y una confirmación. Para que veas lo sencillito que es. Y parece que está todo en orden. Vamos a dar a siguiente. Nos va a pedir una verificación así que podemos dársela. Le voy a dar mi verificación. Y una vez que está verificado, una dirección de correo de recuperación se la das. La que tú tengas actualmente. Si ya tienes creado el Gmail, no te hace falta hacer esto. Le pones los datos que te pone. El género. Tú puedes poner hombre, mujer o prefiero no decirlo. Si es empresa, prefiero no decirlo. Y ya está. Saca del máximo partido. Salto esta parte. Los ajustes. Esta la rápida, para que sea muy muy rápido. Y confirmamos todo esto. Le damos a que sí a todo. Confirmamos. La privacidad la aceptamos. De todas maneras van a hacer lo que quieran. Así que lo aceptamos ya. Esperamos un momentito. Y ya nos ha creado nuestra cuenta de Gmail. Nuevecita. Lista para trabajar. Ya estamos. ¿Veis? Vamos a poner. Desactivamos las funciones inteligentes. Luego si queremos las podemos activar. Desactivamos las funciones. Este es el equipo de la comunidad. Me dice que la cuenta se ha cambiado esto. Listo. Recibidos. La bienvenida de la comunidad. Hola ads. Te damos la bienvenida. Bla, bla, bla. Todo muy bien. Perfecto. Genial. Se acabó. Ya tengo la primera parte. La segunda parte era un Paypal. Así que yo me voy a ir aquí a Paypal. Tú buscas Paypal. Si no lo tienes. Lo haces. Y si ya lo tienes. Pues ya está. Y le das a crear cuenta. Le pones cuenta de negocios. Para que puedas aceptar pagos. Enviar facturas a tus clientes. Le vamos a dar a continuar. La vamos a rellenar. Pones el correo que acabamos de poner. Que acabamos de hacer. Es decir este. Y lo pongo ahí. Continuamos. Le damos una contraseña. Listo. Y hemos leído. Continuamos. Te va a pedir los datos de empresa. Lo rellenas. Y cuando acabes. Le das a aceptar. Y crear la cuenta. En ese momento te va a crear la cuenta. El contacto. Vas a poner aquí tu nombre. Tu apellido. Tu apellido. Legales. La razón social. Haz cupons. El número telefónico de tu empresa. La dirección de empresa. La dirección de empresa. Tu ponle los datos reales. No pasa nada. Aceptamos y crear la cuenta. Nos va a pasar una encuesta. Vamos a ponerle que somos autónomos. Vamos a poner marketing. Directo. Sito web opcional. No lo tenemos. Paypal. Nos va a poner que le pongamos el nombre de lo que dirá en nuestra tarjeta. Así que le pondremos ads cupons. Y continuamos. Nuestra información. Esto te lo van a pedir constantemente. Todo el tiempo. Enviamos. Y ya estamos. Ya estamos listos. Mira en primer lugar que vende. Vamos a poner aquí. Todavía no hay errores. Otros. Esto no. Siguiente. Cómo realizamos las ventas. Pago web. Facturas y presupuestos. Y crear vínculos. Siguiente. Cómo comprar nuestros productos. Suscripción periódica. Una sola transacción. Siguiente. Todo lo que sea. Qué configuración preferimos. Una solución para que pueda optar la empresa. Dejar programador. La predefinida sin programación. Siguiente. Y ya lo tenemos. Listo. Bueno. Yo creo que ya estamos listos. Le voy a dar a inicio. Ya está aquí nuestra cuenta. Genial. Aceptamos. Fantástico. Ya está aquí nuestra cuenta de Paypal. Y ya está nuestro correo de email. Mira. Ves. Y aquí está. Servicio de Paypal. Configura la cuenta. Confirmar el correo. Vamos a confirmar el correo. Porque si no. No nos va a dejar. Confirmamos el correo. Confirmamos el correo. Genial. Ya estamos listos. Este me voy a ir para atrás. Y ya está la cuenta business. Todo. Ya está todo genial. Todo fantástico. Voy a abrirlos todos. Porque si no me inquieta tenerlos ahí. Y la siguiente parte. Es que nos vamos a ir a esta página. Que se llama. Adcreative.ai Adcreative.ai Es una página de inteligencia artificial. Que hace las creatividades en automático. ¿Ves? Aquí están las creatividades. Ella hace todo. Tú simplemente le das un par de cosas. Como texto. Una imagen. Y se acabó. Te pone que es un trainer. Ahí. Tiene mejores conversiones. Súper escalable. Un plataforma de integración. En fin. Esta página. Está unida. A todos estos anunciantes. Si voy para arriba. Para que lo veas. Está optimizada para Facebook. Insta. LinkedIn. Google Ads. Y Bing. Porque tiene acuerdos con todos ellos. Y si tú te fijas. Aquí lo primero que me dice. Es. 500 free. Google Ads. Credits. To own users. Todas las personas. Que la usen. Y sean nuevos. Les va a regalar. 500 dólares. Para anunciarse. En Google. 500 dólares. Que es una barbaridad. Una burrada. Vamos a ver los precios. Y los precios. Vas a ver que son súper baratitos. Mira. 9 dólares. 19. 29. 59 dólares. Súper barato. Es realmente. Baratito. Y la gente. Puede suscribirse. Si yo me suscribo. Me suscribiría. A este. Aunque sea. Solo. Por los. 500 dólares. Y me van a ofrecer. 10 créditos. Una marca. Generación ilimitada. En el AI. Es decir. En la inteligencia artificial. Integraciones con Facebook y Google. Y Messenger. Engine. Un generador de texto. Y un usuario. Aquí. Te permiten más cosas. 25 créditos. Dos marcas. 50 créditos. Dos marcas. Y dos usuarios. Cuatro usuarios. Y en créditos. Cada crédito. Es una imagen. Es decir. Lo que van a hacer. Es que ellos van a mezclar el texto. Y las imágenes. Y te van a poner muchas propuestas. Aquí. Estas propuestas. Y tú. Vas a ver las propuestas. Y te las vas a descargar. Cada descarga. Es un crédito. Si tú vas por el plan mensual más barato. Te van a dar. 10 descargas. Lo cual está muy bien. Y ellos. Pueden ponerlo también en español. Si tú le das aquí. En. Fíjate que también puedes ofrecerlo en francés. Y en español. Vamos a dar clic en español. Para que lo veamos súper claro. Y ahí está. 25 de descuento. En cualquier paquete. Durante 12 meses. Utilice primero. Años 25. Bla bla bla. 500 gratis. Para Google. Y ya te explica todo lo que yo te he dicho. Pero en español. Porque ahí. Deje que nuestra inteligencia artificial. Genere creativos. Que conviertan. Mejores conversiones. Súper escalable. Diseño sin fisuras. Creado para colaboraciones. Bla bla bla. Nos vamos a ir hasta abajo. Hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Y al final. Después de generación de creativos. De creatividades publicitarias. Viene afiliado. Le damos clic en afiliados. Puedes hacerlo en inglés o en español. Y dice. Hágase socio de AdCreative. Ahí. Y empiece a ganar recompensas. ¿Qué podemos ganar? 10 suscriptores. Y 747 dólares al mes. 100 inscripciones. 7000 al mes. Y además. Además te dan un bono. De 1000 dólares. 1000 dólares. Si haces 1000 inscripciones al mes. Pues tendrás. 74.000 al mes. Y 10.000 dólares. Y 10.000 dólares de bono. Estas también. Estas son un poco más inalcanzables. Porque son 5000 y 10.000. Tienes que dedicarte mucho. Pero si es posible hacer. 10 inscripciones pagadas. Y ganarte. 747 dólares al mes. 747 dolaritos. O si vas más en serio. Pues 100 inscripciones. Y te dan. Aparte de los 7.000 que tú ganes. 1000 dólares. Es de bono. Aquí 10.000. Y aquí 25.000. Ves aquí están los desafíos. Circompensas. Recursos para los afiliados. Es un producto premiado. Bla, bla, bla. Y lo que vamos a hacer. Es inscribirnos. Le vamos a dar a este socio. Yo me voy a poner en inglés. Porque todo el demo. Lo voy a hacer en inglés. Así que lo voy a pasar. Al inglés. Si no te importa. Ya sabes que va. Que está en español. Y mira quién va dirigido. Startups. Comercio electrónico. Agencias. Muy sencillito. Me voy a ir nuevamente a Ad Creative. Y lo voy a hacer todo en inglés. Porque el ejemplo que te voy a dar es en inglés. Insisto. Tú puedes hacer un español. Affiliate. Become a Partner. Que ya sabes que es Conviertas en Socio. Y vamos a rellenar. Date de alta. Y disfruta de Ad Creative y Partner. Programas en Partner Stack. Partner Stack es un programa súper bueno. Del cual hablaré otro día. Porque uno de mis métodos de pago de CPA Marketing está con Partner Stack. Bueno. Pues voy a usar mi email. Puedo hacer con Google. O con mi email. Cualquiera de los dos. En este caso el email que parece lo he creado. Mira lo que me han dado. He eliminado el límite de retirada de tu cuenta. Genial. Ya me han dado a mí. Porque estoy en España. Supongo. Una retirada de límites. Ya no tengo límites en Paypal. Pero me alegra que lo estés viendo en directo. Para que veas que es sencillo. Hemos eliminado los límites de tu cuenta. Gracias por confirmar. Genial. Ya no tengo límites en mi cuenta. Ya tengo una cuenta ilimitada de negocios. Bueno. Add coupons email. Control C. Me voy aquí a Partner Stack. Continuamos. Me van a pedir que rellene todo. Voy a rellenar otra vez. Con mis datos reales. Porque aquí va a haber dinero. Y con el dinero no se juega. Vamos a poner un password. Ahí está. Estoy de acuerdo con Partner Stack. Continuamos. Listo. Todos los programas a los que me puedo unir. Estarán identificados por el nombre de mi empresa. Mi empresa. Y aquí vamos a poner el nombre de la empresa. Que vamos a poner Add coupons. O bien usa mi nombre como empresa. Le voy a poner que use mi nombre como empresa. Ya estamos a bordo. Dice. Bienvenido al dashboard. Dí hola. Bla bla bla. Fuera. Le voy a decir que he leído los acuerdos de App Creative. Confirmo. Y ya lo tengo. Mira. Ya está aquí. Ya lo tengo. Y vienen los enlaces. Ves aquí viene. Sumario. Performance. Links. Referral. Resource. Y Message. Esta plataforma. Que es Partner Stack. No está en español. Así que esta sí. Vamos a tener que usarla en inglés. Le voy a dar a Links. Links. Dice. Tu. Custom Referral Link. Aquí está. Atento. Custom Referral Link. Yo lo puedo customizar. Y aquí dice que es Add Creative GRMDS IO. Y le voy a poner por ejemplo ahí. Add. Coupon. 5. Add Cupon 500. Y así ya saben que es un cupón de 500. Listo. Aquí puedo poner una redirección opcional si quiero. Y lo voy a dar a Crear. Y ya tengo mi enlace. Ya tengo ese enlace que acabo de crear. Tengo más. Tengo el default. Y este es el mío. El Custom. Ves. Le voy a dar a Copy. Y fíjate lo que voy a hacer ahora mismo. Ya lo tengo copiado. Me lo voy a poner en un blog de notas. Ahí está. Y me voy a ir a Google. Y en Google voy a buscar por ejemplo. Y me van a poner los salones de belleza en Santa Mónica. Mira. Este se anuncia en Yelp. Se anuncia. Los que se anuncien les voy a enviar el cupón. Por ejemplo. Estos que se anuncian en Yelp. Ya sé que pagan publicidad. Entonces me voy a ir aquí. De Best 10 Hair Salons en Santa Mónica. Clic. Lo ideal es que se anunciaran en Google. Pero pueden hacerlo. Es esta. Michael B. Sight Salon. Bla bla bla. Y me voy al sitio web. Clic en el sitio web. Y en este sitio web. Fíjate lo que vamos a hacer. Le voy a dar a Contacto. Clic en Contacto. Y en el contacto. Fíjate que viene un correo. Lo voy a copiar. O bien puedo ir a Contact Us. Y en Contact Us me pone esto. Pero aquí no lo voy a hacer. Me voy a ir del otro lado. Y aquí en Google. Voy a darle a Redactar. Y en Redactar voy a poner ese correo. Y le voy a poner este asunto. Ya lo tengo preparado. Y va a ser esto. O bien 500 Google Ads Credits. O bien Google Ads Credits Coupon Insight. Le voy a poner este. Control C. Y me voy a mi correo. Y se lo voy a poner. Y le voy a poner también este texto que ya tengo preparado. Hello. Y bla bla bla. Voy a copiar todo. Y ahora te lo leo. Aquí. Hola. O hello. Y le he puesto líneas. Porque tengo que poner lo de arriba. Que es. Mia. Kel. Bishaya. Salón. Y voy a intentar copiar esto. Control C. Me voy aquí. Es un poco largo. Vale la pena. Por el dinero que vas a ganar. Hola. Foranito Salón. He notado que tu negocio se anuncia en Yelp. Así que pensé hacerte saber de esta oportunidad de tener 500 free Google Ads Credits. Sí. Es legítimo y funciona. Aquí está el por qué. Este website está dando 500 créditos para cualquiera que se dé de alta y conecte su cuenta de Google Ads. Se llama Ads Creative AI. Y en Ads Creative AI yo voy a poner un enlace. ¿Qué enlace? Pues el mío. Mi enlace. Aquí lo voy a cambiar. Y voy a poner mi propio enlace. El que ya teníamos preparado. Este. ¿Ves? Control C. Me voy aquí. Y le doy este. Listo. Para que sea mi enlace de afiliado. Y ayuda a la gente con sus anuncios online. La razón de que hagan esto es porque están asociados con Google. You can sign up right here. ¿Ves? Tú te puedes dar de alta aquí. Y verificar su página oficial. Entonces lo que voy a hacer es poner aquí en donde dice sign up right here and check it out. Y ahí también voy a poner el enlace. Listo. Aceptamos. Ya tengo los enlaces. Y además le he puesto lo siguiente. Lo que le he puesto. No mucha gente sabe acerca de ellos. Esto es por lo que te estoy contactando. Y además porque es mi enlace de afiliado. Dadlink is my affiliate link. Estoy diciendo con toda transparencia que es mi enlace de afiliado. Y luego le pongo siéntete libre de usarlo o no. Yo voy a recibir una pequeña compensación por ello. Apreciaría mucho que lo usaras. Solo si te ayuda. Betregars Betty. Entonces yo aquí le voy a poner. Para que él vea que yo soy completamente transparente. Y que pues eso. Y lo que voy a hacer es enviarlo. Sin más. Tan. Ya está. Enviado. Y lo mismo voy a hacer con otros que ya se estén anunciando. Que no quieres los salones de belleza porque no te gustan. Pues fuera. Te vas nuevamente a Google. Buscas otra cosa. Lo que a ti te guste. Barberías en Dubai. Por ejemplo. También mira. Vienen páginas amarillas. Vienen que se anuncian en Facebook. En TripAdvisor. Todo esto. Todos los que se anuncian ya están pagando. Y como ya están pagando. Tú simplemente les vas a dar algo más baratito. Y así tú vas a ir enviando a Mientas Más Mejor. Para que hagas tus primeras conversiones. Tienes que enviar mínimo. 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 Cien mensajes. Cien mensajes. Con cien mensajes ya puedes hacer conversiones. Porque la gente que se está anunciando. Pues evidentemente lo que quiere es gastar menos. Gasta menos en publicidad. Estos 500 les vienen súper bien. Además esta página les puede ser muy útil. Eso ya no lo sabes. Les puede ser súper útil. Bueno marketer. Voy a dejar este vídeo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Has visto que es un método muy simple. Has visto en directo conmigo. Cómo hacer tu cuenta de email. Cómo hacer tu cuenta de PayPal. De negocios. La PayPal Business. Y cómo puedes contactar a la gente. Para que les muestres esa página. Que se llama Ads Creative. Ahí que les está regalando 500 dólares. A través de su gestor de afiliados. Que se llama Partner Stack. Lo dejo hasta aquí. Ponlo en marcha. Porque esta empresa no va a durar mucho dando esos cupones. Ahora mismo es nueva. Y está haciendo todo lo posible. Por tener el mayor alcance posible. Pero en cuanto logres los objetivos de alcance. Ya va a quitar esto. Así que aprovechalo. Hazlo ahora. Hay muchísima gente en el mercado. Que está necesitando estos cupones gratis. Y sácate unos dineritos para ti y tu familia. Marketer. Lo dejo hasta aquí. Te envío un abrazo. Te agradezco mucho el tiempo que has dedicado a ver este vídeo. Y recuerda Marketer. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.